En su discurso de toma de posesión, el nuevo alcalde dijo que buscaría el consenso con el resto de los grupos políticos de la ciudad para seguir con el proyecto del PP en la ciudad, ya que, según calificó, se trata de un proyecto no personalista. Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Guadix, Manuel Ortiz, reprochó al exalcalde citano Santiago Pérez López, lo que considera que es un fraude para su electorado. En su intervención, el portavoz del PSOE de Guadix, Manuel Gómez Vidal, pidió a González Alcalá que dejara la diputación para que se dedique 24 horas a la ciudad. Les avanzamos que el nuevo alcalde omitió hablar de su compatibilidad como diputado de Cultura.